El Frente Frío Número 27 ha estado acompañado de fuertes vientos de entre 60 y 80 kilómetros por hora, lo que ha generado diversos accidentes por la caída de árboles y espectaculares. Así lo informó Juan Antonio Caldera Alaniz, Coordinador Estatal de Protección Civil. En cuanto a anuncios espectaculares, lo que son anuncios de vialidad y árboles y ramas se han presentado en la zona metropolitana, se han presentado en sombrerete, en fresnillo, en calera y hasta el momento no tenemos daño a la población o daños a vivienda, solamente en obstrucción de vías de comunicación, problemas de circulación o problemas de vialidad. Para este fin de semana se pronostican temperaturas por debajo de los 5 grados centígrados en algunos puntos del estado, por lo que el Coordinador de Protección Civil emitió algunas recomendaciones para la ciudadanía. Este fin de semana va a ser mucho frío, hay un marcado descenso de temperatura, tenemos el frente frío número 27, ya la entrada del frente frío número 28, el 27 y la quinta tormenta invernal ya se están disipando, pero entra el frente frío número 28 y se estará presentando en la zona metropolitana la mínima de menos 5 grados para el día de mañana, viernes y sábado, bastante frío, sin posibilidad de lluvia, pero sin ovosidad, ambiente frío, y la recomendación pues hay que abrigar a los menores de 5 años, a los adultos mayores que tengan mucho cuidado, sobre todo estos cambios bruscos de temperatura, donde nos vemos así con sol, pero es con sol con frío. Sistema Informativo CISART, Manolo Mancera.